¡Vale! 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! Que quiero entusar mi vida y alegrarme al corazón La mancha de Extremadura, gente de honor y no besa La mancha de Extremadura, gente de honor y no besa Allí se cierran los tratos La mancha de Extremadura, con un apretón de malo Y sobran las escrituras Para que el dulce es tu boca, húbita de pasatraido Para que el dulce es tu boca, húbita de pasatraido De la tierra del Quijote, una bota y vino tinto La mancha de Extremadura, gente de honor y no besa La saza de los molinos, gira y gira al compás La bata de los molinos, gira y gira al compás Y en Extremadura cantan, de Cáceres al Bacete Estos tangos sin igual Y sus parrales se abrazan como signo de amistad De bar de peñas a zafra, de bar de peñas a zafra Hoy se escucha este cantar ¡Dame, dámelo por favor! Que quiero endulzar mi vida y alegrarme el corazón ¡Dame, dámelo por favor! ¡Dame, dámelo por favor! El melón que se ama en chievo y el jamón se va bajo ¡Dame, dámelo por favor! Si te besan de cangüella, si te pecan de cangüella, imposible de volar Dame, dame de loco jamón, el melón que sea manchego y el zamo de Badajoz Dame, dame de loco jamón, que quiero en tu luz a mi vida y alegrarme el corazón Dame, dame de loco jamón, el melón que sea manchego y el zamo de Badajoz Dame, dame de loco jamón, el melón que sea manchego y el zamo de Badajoz Buenas noches queridos amigos, por mi parte estoy encantado y orgulloso de estar aquí